Música Ahora más que nunca Caralho, una educación en comunidad En la que todos y todas seamos protagonistas Córdoba, ciudad educadora Música Una educación para toda la vida Es la base en el desarrollo de la ciudadanía Contribuñamos a ser de Córdoba Una ciudad educadora Música Con nuestro compromiso y el de la comunidad educativa Hacemos posible una ciudad cada día más educadora Ahora más que nunca Es la educación dentro y fuera de la escuela Música Con un estilo de vida saludable Córdoba, ciudad educadora Música Siempre comprometida con los servicios públicos Y el bienestar de la ciudadanía Música Con nuestro trabajo y vuestra colaboración Hagamos que Córdoba Sea una ciudad educadora Y sostenible Música Ahora más que nunca La cultura es una prioridad Súmate a esta aventura colectiva Córdoba, ciudad educadora Música La ciudad más habitable Ayúdanos a hacerlo posible Música Por unos servicios de calidad En nuestra ciudad Ahora más que nunca Música Música La educación La mejor receta Ahora Música 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 La planificación humanística de la ciudad También educa Hagamos posible Hagamos posible Una ciudad Para todo y para todo Ahora más que nunca Hagamos que Córdoba Una ciudad Amable y segura Música Música Una ciudad educadora Se compromete Se compromete con el bienestar De los ciudadanos y ciudadanas Y su vida Alimentación sana Y productos de cercanía Música Música El arte y la creatividad Es una herramienta de progreso Hagamos posible Esta creación colectiva Córdoba Ciudad educadora Música Ahora más que nunca Educando en modelos De movilidad sostenible Y respetuosos Con el medio ambiente Música Música Comprometido con el futuro de Córdoba Ciudad educadora Música